Hola, soy Orlando Silva, oncólogo hematólogo médico y vengo a hablar con ustedes con gran gusto sobre lo que es bajar la inflamación y subir la inmunidad del cuerpo. Por 15 años estuve en la Universidad de Miami, ahora estoy en práctica privada y vengo a compartir con ustedes lo que comparto con mis pacientes, no sólo el beneficio del tratamiento a través de tratamientos endocrinos o quimioterapia o agentes nuevos biológicos, agentes que suben la inmunidad, la radioterapia, la cirugía. Pero en adición, ¿qué podemos hacer más para bajar la inflamación y subir la inmunidad para seguir luchando contra el cáncer todos los días? Gracias.